Bien a la tarde, son buenísimos. Hola Ornel, acá viendo el programa con mi esposo mientras tomamos unos mates, como cada tarde con ustedes que son unos genios. ¡Ay, hermoso! Muchas gracias. Gracias por todas las cosas lindas que nos dicen. Nos llevamos la computadora del canal, nos las vamos a chorear para poder seguir en nuestra casa mirando más mensajitos. Vamos a recibir todo para el gerente, todo esto. Todo esto para que nos den, porque todavía no firmamos la niña de nada. Ya la están viendo en pantalla. La bomba sexy. ¡Prendida a fuego! Como siempre, con una hijo que te morís. Bebé, María. Emilia Marino Fayer. ¡Marina Marino Fayer! ¡A huevo! Varo literal, literal. Yo y mi ropa esté para... Sí va el tema que vamos a tratar. Qué lindo, me gusta, me gusta. La nueva masculinidad. ¿De qué se trata? Exacto, y vos lo dijiste en singular y lo que estaría bueno que se está tratando de implementar media poquito es hablarlo en plural. ¿Por qué decís las nuevas masculinidades y no la masculinidad? Porque varones, hay un montón. Entonces, imagínate ya cómo empezamos a descontracturar con este término tan fuerte. Porque siempre hablamos de las mujeres, cómo las mujeres vamos tratando de cambiar y reconstruir ciertas cosas. Pero, ¿qué pasa con los chicos? ¿Qué pasa con las personas? Sobre todo, vamos a decir, como se dice en educación sexual, tenemos personas con pene y personas con vulva. Así, para poder separarlas. Porque hablar de femenino y masculino ya nos enreda un poco más. En este caso, los chicos, los varones también están poniendo su granito de arena y no es un granito, es toda una topadora. Porque hay muchos que se están sumando a esto que ya llegó para quedarse. Que es ver el mundo desde otro lugar. Que podamos charlar, que podamos ver a un varón que, no decirle como surgió en su momento un término como metrosexual, a un varón que se cuidaba. Porque esto era, vos sos re metrosexual, vos, incirilo, miralo, se peina, es re metrosexual. Aludiendo a que si su asoción personal y su cuidado físico era algo negativo y era algo despectivo en realidad. Entonces, eso va cambiando por suerte. Y estamos encontrándonos con varones que deciden, por ejemplo, no trabajar y que trabaje su pareja, que en este caso puede ser una mujer. Estamos encontrándonos con varones que disfrutan del aseo de la casa, estamos encontrándonos con varones que disfrutan de cocinar, de poder pasar tiempo. Ejercer la paternidad. Algo mucho más retrógrado y arcaico cuando decían en otra época, este es gay. Bueno. Porque se cuida, porque está impecable. Totalmente. Y otra cosa que está buena es que hay muchos varones a los que no les importa el que dirán. Es como, sí, lavo los platos y qué. Porque antes era como, va, lavo los platos, va, va. Claro, hay varones que ya les molesta, que ya les molesta que digan, ay, mirá cómo me ayuda en la casa. Hay varones que te dicen, yo no ayudo, yo hago lo que tengo que hacer porque es mi casa. Vamos, se aplaude esa frase. Ahí estamos. Yo no ayudo. Un abrazo, por favor. Pero, por favor, en mi casa, por ejemplo, mi hijo Cayetano, ¿qué hacemos? Es, vamos a poner la mesa. No es, ¿me ayudas a...? No me ayudas porque es su casa. Si yo empiezo diciéndole, me ayudas, yo lo estoy corriendo del lugar donde él tiene que sentirse parte, pertenecer. Entonces, con esos pequeños detalles, encontramos pequeños machismos que los vamos quitando. Porque una cosa es hablar de macho, ¿sí? Así como dice la frase, el macho que viene y te dice, yo te veo a fútbol, yo me saco la remera. Yo acá, ¿por qué? Porque, chicos, desde tiempo inmemorial, cuando vos hablás de la civilización, ¿qué dicen? El hombre buscaba. Y en ese el hombre englobaba... El alimento y la mujer se quedaban. Es engloba, claro, no, y ni siquiera... No, pero el hombre englobaba todo. El hombre englobaba todo. Y es un gran peso, sobre todo para el varón cisgénero heterosexual, que tiene que cargar con una mochila muy grande. ¿Qué significa cisgénero heterosexual? Gracias, Orne, porque yo ya hablo como si estuviéramos todos hablando lo mismo. Cisgénero, tenemos dos grandes grupos, ¿sí? A la hora de definir una identidad de género. O sea, yo, por ejemplo, soy una mujer que me percibo como mujer y lo siento de la misma manera y coincide el envase en el que he llegado, ¿sí? Eso es una mujer cisgénero. Por otro lado, tenemos las personas transgénero, que son las personas que no se sienten cómodas en el envase en el que llegaron, ¿sí? El envase biológico. Esto te lo estoy diciendo con manzanitas para que entendamos, ¿sí? Por eso tan criollo como lo estoy hablando y no con tanta terminología. Ahora, ahí se pueden adosar a ese cisgénero o transgénero las orientaciones sexuales. ¿Viste la sigla LGBTQI+. Bueno, en esa sigla tenemos lesbianas, gays, homosexuales, bueno, sería lo mismo, homosexuales, transexuales, pansexuales, demisexuales, bisexuales. Hay tantísimas, hasta ahora se han descubierto 23. Orientaciones sexuales. Entonces vos tenés la identidad que vos decís, que tenés, cómo te percibís y sentís. Esto no se piensa, racionaliza, exacto. Esto se siente. Así que ya hablamos de cosas distintas y no podemos estar juzgando al otro o a la otra cómo se sienten con uno mismo, ¿sí? Entonces, después, las orientaciones sexuales son las que se van dividiendo. ¿Y qué es una orientación sexual? Una orientación sexual es cómo te erotiza y qué o quién. Entonces, por ejemplo, puede ser una mujer heterosexual, bisexual, pansexual. ¿Puede ser que pase eso? Por supuesto. Una persona demisexuales, una persona que necesita un vínculo previo para poder desarrollar, o sea, para poder dejar de salir su deseo y pasar la bomba. No ir a un boliche, te encuentro y nos vemos y nos vamos a hacer algo. Y no ver a ello cuando no se reconoce ni una ni la otra. Exactamente. ¿Puede pasar, bebecina? No, eso no puede pasar porque no puede ser, tenés que sentirte, no. Acá la sensación, a ver, hay 7 millones, hay 7 mil millones en realidad de personas en el mundo que van a subir 7 mil millones de posibles orientaciones sexuales. O sea, hay una diversidad muy grande y llegó para quedarse. En este caso, el varón cisgénero, el que se siente dentro del envase en el que llegó, cómodo. Por ejemplo, podríamos decir que Amadeo es un varón cisgénero heterosexual. Por ahora, él dice heterosexual, Emi, quizás mañana sea bisexual. Y eso no cambia quién es Amadeo, ¿sí? Se agrega otra característica más, ¿sí? Ahora, el varón cisgénero heterosexual es el que carga con una mochila muy grande porque lo único que se le enseñó, por lo menos hace un tiempo atrás, ahora están cambiando las cosas por suerte, es a proteger a su familia, a mantenerla, ¿sí? a ser el que cuida, el que mantiene, el que da el apoyo económico. O sea, era un robot. Un robot que no tenía sentimientos. Yo escuché, lamentablemente, a una persona que se le ocurrió decirle a mi hijo en mi presencia, no, no lloran, los nenes no lloran. Ay, Dios mío. Me da algo. Fue así, claro. A mí me dio y obviamente dije, momento, no, 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 ¿qué pasó? Es lo mismo que hablábamos recién con Bataller de educar las emociones también. Totalmente. Pero, por favor, el día que el varón cisgénero, heterosexual, señor locutor, entienda que no es una máquina, es un ser que tiene todo el derecho de sentir, de pensar, de elegir cosas distintas. Yo lo que quisiera, por ejemplo, lograr en un tiempo a esta parte, porque yo tengo un hijo y yo no quiero que se lo coman crudo más adelante por el solo hecho de tener pene. Y yo quiero que él disfrute del fútbol, si es que le gusta, pero no por tener pene, sino porque es un chico que tenía ganas de jugar ese deporte. ¿Cuántos de ustedes, y señalo a los cámaras sobre todo, han tenido una infancia en la que, lamentablemente por ahí, no por elección, sino porque les correspondía por su rango de hombres, tenían que acceder a ciertas cosas y a otras no? Perdón, a mí me gusta mucho el color rosado, me encanta. Bien. Y no falte que te dice ese color, ese color es de mujer. Yo no lo puedo creer. Es bueno. 2021, pero lo siguen diciendo. Sí, lamentablemente. Muchas personas lo siguen diciendo. Mirá qué interesante este espacio, para que podamos plantear, vos que estás ahí en casa, porque lo interesante de este espacio que se brinda acá en este hermoso programa, como están diciendo los mensajitos, es que podamos cuestionarnos las cosas, porque si siempre seguimos en el mismo lugar, y evidentemente, o viste como una casa acá en Mendoza, que tenemos este terreno tan sísmico, si una casa está bien dura, endurecida, y no tiene posibilidades de moverse un poquito y acompañar el movimiento, se termina trizando y se rompe. En este caso, sí o sí, chicos, ustedes van a tener que sumarse a esto. ¿Qué le está pasando también al varón, al hombre que se está cuestionando? Está perdiendo derechos que tenía antes. Y no hablo de derechos, de libertades, como humano, como un ser humano. No. Estoy hablando de derechos, por ejemplo, de tener que preguntar si te puedes sacar la remera o no en un asado. Derechos que por ahí vos estabas, no sé, tus hermanas te hacían la cama porque vos estás... Quiero la sociedad de esa época. Exactamente, el varón que se sentaba en la punta de la mesa. O sea, están perdiendo un espacio, por lo tanto, hay resistencia. Pero no puede ser que en la calle, por ejemplo, a mí el otro día voy pasando, voy comprando, vestida como se me da la gana, y siento un... Reca, vení, que te... Y uno dice, ¿qué pensará el otro? ¿Con qué puedo llegar a reaccionar con eso? Me pasó ayer dándole paso justamente acá en la esquina a dos chicos que querían cruzar la calle. Le digo, no, pasen. ¿Para qué? La de cosas que me dijeron. Tremenda. No, no. Digo, pero ¿en qué lugar, digamos, 2021, ¿en qué cabeza cabe seguir diciendo semejantes barbaridades a una mujer? Y que está pelado también, ¿eh? Porque ya es delito. Es decir, a mí lo que me ha pasado del otro lado es, por ejemplo, a mí me gusta mucho si viene alguien a abrir la puerta, sea mujer o ador. Pero me ha pasado muchas veces que lo he hecho y me han barriado. Yo me la puedo abrir, sí, yo sé, pero no es que lo hago porque yo soy más, sino porque es un gesto que me parece o me gusta. Pero hace un tiempo que no lo hago más porque me han barriado en algunos casos por el hecho de querer ser caballero. Digamos, es una cuestión que yo lo hago con mujeres y con varones. Pero a alguien le abro la puerta. Mira, creo que esto es un péndulo, ¿sí? Como todo lo que pasa en la historia desde que empezó la era de la humanidad. Donde vos vas de un extremo a otro. Creo que estábamos en un extremo que ahora hemos pasado al otro y de a poco se van a ir acomodando ciertas cosas. Para mí, que el varón venga y me invite, que el varón, pero con un consenso dado, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, tengo amigos con los que salgo y por ahí me dicen, Emi, yo te invito. Buenísimo, dale. A la próxima te invito yo. Mañana es, che, paguemos los dos porque sé que estás medio corto de plata. Pero es un consenso que se da. Ya no hay más estructuras sociales heredadas que te digan a vos qué tenés que hacer. Y si vos estás en casa escuchando esto, te pido, te pido que reflexiones y que empecemos a construir en serio una sociedad como tiene que ser porque como veníamos esta estructura, viene un sismo, la rompe y vuelvo a decir lo mismo para cerrar, si pasaste del cassette porque yo te lo rebobinaba con la lapicera, si pasaste del cassette, te acomodaste al CD y del CD al pendrive y del pendrive viste que vamos a hacer osmosis para pasarnos archivos, también podés con esto. Y vos sos un hombre que me estás escuchando del otro lado, qué bueno que seas un ser que se da el lugar para empezar a sentir y a vivir la vida de otra manera. Así que bienvenidos los chicos a este movimiento hermoso que se está armando y acá tenemos un mensajito referido a eso que dice a mi hija, un padre, no le digo que es una princesa, le explico que es fuerte a su manera y que no necesita de un hombre que la rescate de ningún lado. Lo amo. Un beso grande a ese papá que entendió todo. ¡Bravo chicos!